Por acá ya tenemos listo a la banda Cielo de Michoacán que está listo para ofrecer sus mejores melodías, sus mejores sones, bandas Cielo de Michoacán. Ya está listo la banda Cielo de Michoacán. Pues ahora sí señores, pues ahora sí, esto ya, esto ya, esto ya huele a jaripeo, los toros ya están listos, la banda Cielo ya está listo. Esto señores ya huele a jaripeo. Pues ya en un momento más, pues aquí se va a comenzar el jaripeo. En un momento más se comienza el jaripeo, aquí ya los toros están listos, la banda está listo, ya están los encargados que organizaron este jaripeo, ya también están listos para entrar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya se acabaron. 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 Ahorita. Ahorita. Vamos por otro viaje. Gracias. Todo el viaje. Todavía. Deja el aplauso. Échele el aplauso por la comisión. Sí señor. Hay que aplaudernos ustedes mismos. Gracias señores. Gracias. De verdad. Por organizarse. Por sacar. Esta bonita fiesta. Ya. Ayo con Ayo. Que ya la han venido haciendo. En honor a nuestro santo patrón. Santiago. Santiago Apóstol. Gracias. Bella comunidad de Santiago Asajo. Gracias señores de la comisión dos mil veintitrés. Sí señor. Gracias a todos ustedes. A todas las familias. A todas las familias. A todas las familias. A la grande. Sí señor. Eso. Y así suena la impresión. Mi banda impresionante. Cielo de bicho cabal. Esa. El cien del cienero. Tal vez. Derecho de comunista. Cielo de bicho. A todos los Beatles. Aca la orilla del escenario. ¡Gracias! 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 el llamado, y aquí están, aquí están también trayendo la torada del día de hoy, para esta quinta. Bueno, señoras y señores, ahora sí, vamos a ver, vamos a dar el primer jinete de la tarde, señoras y señores, les digo, viene el primer toro, es de regalo, vengase mi compa, Tacho, venga a echarle un aplauso, aquí hay sus muchachos, que hoy también van a apoyar a la ganadería de Rancho Filagro, todavía no se nos compone la mano, Tacho, del último quemote reacta que le dio el toro, pero aquí anda porque nos gusta el pitote y nos gusta el jaripeo. Bueno, mis amigos, entramos en materia de jaripeo, como les digo, son ocho trotones de compromiso, el uno es de regalo, unos hacen la cosa, otros otras, pero aquí vienen, gracias, señores, gracias a ustedes, hoy estamos presentes, gracias a ese esfuerzo, ese trabajo, sí señor, gracias, ahí vienen los amigos, acompañados, sus esposas, gracias, ay, mire, ay, muchísimas gracias, aquí, ay, no me lo esperaba, ay, muchísimas gracias por acá, un regalito, el borralito, el jarrito, y si no me equivoco, aquí está la botella dentro, bueno, muchísimas gracias, gracias, la verdad, gracias mis amigos de la comisión dos mil veintitrés, gracias, gracias por este bonito detalle, va, ahí le van a también dar regalos a los señores que están donando la ganadería, ángel, ahí para mi compa, Ramón Bartolo, ahí para mi compa, Verna, ahí está, gracias, gracias, señores, y bueno, gracias mi amigo, por ahí también me están diciendo que hay, hay regalo para los jinetes, bueno, ya tenemos el primero, es el santito, ahí está, vamos a ver, hay dos cosas que nos digan la comisión, por ahí que les vayan dando su regalito, a cada uno de ellos, bueno, ahí están mis amigos, gracias, acompáñenos por acá, muchachos de la comisión, nos vamos a presentar de una vez el siguiente, el siguiente jinete y el siguiente toro, en la jugada número dos, este, ya desde Guerrero, dice, quien es de Guatemala, ándeme pues, mi compobrecido, nos vamos, la siguiente jugada, señores, señores, ese, la número cuatro, el toro se llama el chino, así es que, señores y señores, también vamos a encomendar el alma de estos valientes jinetes, porque hoy, ellos se enfrentan al peligro, ellos se topan en ocasiones cara a cara con la muerte, queremos que regresen con bien a casa, y para ello, vamos a ir con la oración del jinete, en esta tierra bendita de Dios, que dice así, si la banda cielo tuviera algo por ahí, un acompañamiento para darle sentimiento a la oración dedicada a estos hombres, se lo vamos a agradecer, muchachos, nos vamos con la oración del jinete. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, tampoco te pedimos que nos mandes un toro que no nos sea posible de montar, oye aquí de rodillas, señor, solo te pedimos que nos conduzcas nuestros pasos, que guíes nuestro destino en esta peligrosa y difícil cabalgata, que seas garipeo y que yo elegí para mí, que nos permitas regresar a casa sanos y salvos, con unas cuantas monedas para mitigar el hambre y sed de nuestras familias, que nos esperan con ansia y amor, y cuando tú lo decidas los dirás, hijo mío, hoy se termina tu libro, esta es tu última página, entonces podré decir con satisfacción, gracias Dios mío, por haberle dado gusto a mi gusto y a la gente que día a día nos acompaña en cada garipeo, entonces se apagará mis ojos y empezaré a ascender en un cielo azul e infinito, llegaré, tocaré tu puerta, me abrirás y me dirás, bienvenido al reino de los cielos, todo aquel que se acerca a mí, es bien recibido mi reino, gracias, amén, 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 venga el aplauso, venga la fiesta, arriba Santiago Azaco, no se mueve muchachos, no se mueve muchachos, no se mueve taqueri, venga se mueve muchachos de la comisión, venga se por acá, muchachos, comisionados, venga se por acá para la foto, venga se por la foto, porque acá este nuestro amigo Agustín, producciones Agustín, él está tomando el video, la foto todo, venga se por acá, venga se comisionados, venga se para que quede en vivo y en directo, y el recuerdo de toda la comunidad de Santiago Azaco, venga se venga se señores, venga mis amigos señoras y señores, así vamos a dar inicio con el jaripeo el día de hoy, que vaya preparándose Zancudito de Oaxaca, e vayan por ahí preparando los caporales, el toro, el bricos, dieras, ándele, así está, y yo voy a saludar oficialmente a mis amigos de la banda, la impresionante banda Cielo de Michoacán, que está en el escenario muchachos, gustazo estar trabajando esta tarde con todos ustedes, así es que vamos a echarle música, vamos a echarle alegría, y que viva la fiesta, y que viva Santiago Azaco, si señor, adelante muchachos venga, vamos a echarle a mi gente, no me hiciera agua muy cerquita del palmar, porta bonita en agua para ponerla pescada, camara tú quieres, camara té no quedo, camara Abanico, 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 abaniquito de hablar Como suena el abanico, abaniquito de hablar Se me rompió el abanico, abaniquito de hablar Rolita por la primera, papiri papiri pa Rolita por la segunda, papiri papiri pa Rolito de quitarron, papiri papiri pa Mira pelotero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Mira nomás, que bonito baila Y eso Y hasta mamata guerrero con pecera Rolito, romero, romero El romerito soy yo Como baila la romita, el romerito soy yo Baila, baila mi romita, el romerito soy yo Rolito de quitarron, papiri papiri pa Rolita por la primera Y aquí viene mi compa Sancudito de Oaxaca Él también, esta monta viene de regalo Es gratis, así es que Yo sí se los voy a cargar Si usted gusta darle una monedita Después de la monta A ver, si usted gusta apoyar al muchacho Ahí se lo va a hacer bastante Él no viene cobrando ningún peso Por esta bota La otra sí es de compromiso Por esta bota Así es que van a cargo Ahí se los encargo Porque montar un toro No es fácil Si no cualquier pelado lo hiciera No es fácil, no cualquier pelado lo hiciera No es fácil, no cualquier pelado lo hiciera Y aquí viene mi compa Sancudito de Oaxaca Y aquí viene mi compa Sancudito de Oaxaca Y aquí viene mi compa Sancudito de Oaxaca Señoras y señores Señoras y señores Casi, casi se lo llevo a Sancudito Le peleó bonito Le peleó sabroso Pero Dios que es el jinete Véngase mi compa Sancudito Véngase mi compa Itacual Véngase mi compa Itacual Le vamos a dar la mano Les decía, es un toro chistoso Bonito, pero que juega bien limpio Bonito Pero le peleó chico Le peleó sabroso Se va a dar la mano Jinete ganadero Échale el aplauso Échale el aplauso Sí señor Vendo, vente Sancudito Yo les decía Esta bota es la vida Hacer de regalo Así es que yo se los voy a cargar Si usted quiere regalarle Alguien del público Yo se los encargo Por favorcito Ahí Mira, aquí está Aquí va a empezar a brillar Va a empezar a brillarle primero A ver quién dice yo Vamos a apoyar a mi compa Sancudito Le hizo bueno Ahí le van a llover más Gracias Gracias a la gente Acá mis compas también Acá La gente de dónde De dónde Estado de México De Guadahuato Mi compa De Oaxaca Y acá lo digo De Guerrero Mi paisano Chicano de Guerrero Acá era mi compa Mi compa Águila De la comisión También otro La feria Acá Acá de Guatemala Está mi compa de Guatemala A ver Esos de dónde vienen De acá ¿De qué lado? Árale A ver ¿Qué más? ¿Qué digo yo? A ver Sacudito Y es de la siguiente Se llama Huasteco Para Ardilla De Tabasco Para que se vaya jugando Y después vendría La del Gold Liger Para el aparecido De Panquito Guerrero Sí señor Ahí están Señoras y señores Saludos y especiales Saludos Saludos y especiales Saludos y especiales Ahí le pierde la jugada Mi amigo Se está acomodando Quintas Se están preparando Dale poquita puerta Dale poquita puerta Paisano 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 Ay 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 mis amigos Vaya que salió con poder Con fuerza este huasteco Y dejó fuera de batalla A mi compa la ardilla Se fue al suelo Sí señor Vamos a ver Vamos a ver muchachos Ahí están mis amigos Señores y señores Señores y señores Paisano Luis Ligiana Luis Ligiana Aparecido de Panquito Ahí va a empezar a abrir la pista Va a empezar a abrir los lomas Fuerta Fuerta Paisano Cuarta Venga la puerta Fue la puerta Venga el bolito Del chiamo La parecida La parecida La parecida Mi esperta Mi esperta Se va abajo Se sigue la vuelta Lo del bolito Por el lado derecho Se lo quiere quitar Se va Se se da Cuarta Quíteselo, 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 quíteselo. No manches, así quedó la junta. ¡Ah, chachay, señoras y señores! Señoras y señores, vaya jugada, vaya garrón, pero ¿saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Mira, enséñales el botín. El botín izquierdo casi se le chispa de los jalones que le dio el gol de Iger. Casi se le sale el botín con Toyes Puebla, el botín izquierdo, mi combo parecido. Le peleó bonito, le peleó chigón. Lo llevaba, pero bueno, ahí ya no le ayudó. Ya no le ayudó el botín, copa. Señoras y señores, yo creo que mi copa, lo parecido, se merece. Un fuerte aplauso, chingado. ¡Échenle el aplauso! No manches. Y arriba la laca, guerrero, compa Esteban. Hoy no va a salir a la salud. Y esa raza de espinos está en la fe. Vamos ahorita, a ver, te sigues, se llama el chino, bien apretado el grano. ¡Buenos ratos, compa! Va, dos veces que le ha quedado el tigrito, Iván Porraso. Y bueno, viene este, este cuarto enfrentamiento. Viene retándolo nuevamente. Vamos a ver, vamos a ver qué suerte le acompaña al tigrito. Se los brinda de todo corazón. ¿Cómo se lo monta? ¡Venga el suavecito! ¡Suéltale, muchachos, me lo monta! ¡Que nadie se meta! ¡Sólo, pente, todo el jinete! ¡El chino tigrito de Damasco! ¡Si señor! ¡Listo! ¡Luz por todo! ¡Lista, viejlas, salen a jugar! ¡Se te interrojando, se te interrojando! ¡Se te interrojando! ¡ Whoa, Godzilla, brillo! ¡Quíteselo, quíteselo! ¡Quíteselo, quíteselo! ¡Lá mare! ¡Échale, robo! ¡Échale, robo! ¡Vada, tribano! ¡Vada, en pañamos! ¡Échale, robo! ¡Échale la, robo! ¡Échale, robo! ¡Gние ahogan la, robo! ¡Gárene la�ro, agárese la cola! todo aseguró 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 lo seguro ¡Gracias! 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 ¿Qué tal esto? ¿Ves para aquítalo? ¡Corre dijo! ¡Corre corre! Lo pisó, lo pisó, lo pisó ¡Ahay ya no hay señoras y señores! Échale la... Cuidado, cuidado разбan! Venga, piso, lo piso, lo piso, lo piso Vamos a ver que se encuentra bien sacudito. Vamos a asegurar al toro, muchachos. Vamos asegurando al toro. Vamos asegurando al toro. Y me gusta todavía. Vamos a ver, vamos a ver, mis amigos. Espero que se encuentre bien sacudito. Vamos a ver, aguante, calmate. Escapados, compas, aguanteme. Asegúralo el toro, muchachos. Asegúralo, asegúralo, asegúralo. Asegúralo, asegúralo el toro, asegúralo. Vamos a ver, esperamos que se encuentre bien, mi compa, sacudito. ¡Ay mamá, pobre Dios! Un poquito difícil para juntar la vuelta a campo, pero así se la va a arribar mi compa chido. Así se la va a arribar mi compa chido. Dele poquita puerta, dele poquita puerta. Asegúrate, 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 asegúrate. Asegúrate bien y lo que está bien. Ahí estás, ahí lo que ha decidido. ¡Fuerta! ¡Fuerta! Sí señor, bien de la jugada. El chido se agarra, se va, se queda. ¡Equipale! Ya se lo ha quitado, lo manda a volar, lo manda a volar. ¡Los manda a volar, lo manda a volar! ¡Ay mis amigos, ay mis amigos! Venga, vaya toro fuerte el costeño. Y bueno, mi compa chido montó sin escaleras, ¿eh? Como ven estas botas de puestadera. ¡Los manda a volar! ¡Los mandan a volar! ¡Venga, vaya toro fuerte el costeño! ¡Tú no me doles! Como me duele que te saquen a presa, que te saquen a presa Que te saquen para atrás, que te saquen a bailar, que te saquen a apretar Como me duele que te saquen a bailar Como me duele que te saquen a apretar Vamos a tener que van de las penas Aguantame, 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 aguantame ya Aguantame, 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 aguantame muchachos de la banda Aguantame, aguantame Aguantame la música Aguantame la música A ver, a ver, a ver, que pasa, que pasa Acá ya el girete ya está, estaba acomodando Vamos a ver, vamos a ver muchachos Parece que ahí lo lastimó el toro Arriba del cajón A mi compa chícara ¿Estás bien, hijo? A ver, respira, respira, amigo Despacito, despacito Por ahí se resbaló arriba del cajón Y por ahí lo lastimó el toro Lo lastimó el toro A ver, a ver, aguantame, aguantame la música A ver, vamos a ver Despacito, respira, despacito, despacito Poco a poquito Que vayas agarrando aire Que vayas agarrando aire Ay, muchachos, señores, señores Le digo, los accidentes Pueden ocurrir cualquier rato Eh, me imagino Me imagino que no va a seguir No va a poder montar Me imagino que no va a poder montar Bueno, vamos a ver muchachos Están activados Si están activados Están activados el jinete Ya Ya no Vamos a ver si Muchachos de los jinetes Compañeros jinetes Si alguien Si alguien Alguien quiere Quiere montar el toro Aparecido Aparecido, te lo avientas Si Aparecido Si te lo avientas Ahora pues Bueno A ver Copita cual Le damos chance A que se apare la escuela Si No le hace Le da chance Le da chance Aparecido Le da chance Bueno mis amigos Aguárteme Si caraba por ahí Bueno se resbaló Y lo lastimó al toro Arriba Adentro del cajón Entonces ya no va a poder montar No va a montar Ese toro llamado el nube azul Le va a hacer el quite Le va a hacer el paro Aparecido de Panguito Entonces Le vamos a dar chance A que se apare la escuela Le vamos a dar chance No lo vamos a presionar Y ya se reventó el colombio Donde ya se columbiaba Ya se le acabaron los gustos No ve Ella andaba bien Venimido el barrio navido Sienta a tu esposa navidad Componiéndose le Estaba acabando la pinta También Ahora estábamos corriendo Como les decía Venimos de allá Desde la ciudad de New York Y bueno Llegamos corriendo Pero alcanzamos a llegar Bendito sea Dios Y aquí estamos Contentos con todos ustedes Saludos a toda la gente Que está pisteando A ver Pero yo quiero escuchar Otra vez Otra vez No se escucha el grito mexicano Arriba México Arriba Pichuacán Y señor Arriba Santiago Eso Estamos contentos Lo quiero presentar Como debe ser Usted No traía este compromiso No lo traía Y como parecido Ya su compromiso Ya había aparecido Ya había pasado Perdón Con el toro El gol Tigger Bueno Ya había pasado Su compromiso Pero ahorita Le tocaba el turno A Chícara Bueno Chícara Se lastimó Y de los cajones Y ya no pudo votar Y como Votado Un equipo de trabajo Ellos Se echa la mano Entre jinetes Entonces dice Lo Le hicimos el llamado Estos escucharon Por micrófono Y lo aceptó Y aquí está Señoras y señores Yo quiero que antes De que monta mi copo Parecido Regale un fuerte aplauso Échenle la pausa Este muchacho Véngase Aplauso bonito Sí señor Ahí está Copa Aparecido Le vamos a desear La mejor de las suertes Es un buen toro Es un buen toro Un buen toro Que trae muy buena jugada Trae una historia Ya este toro El Nubia Azul Un toro Que era De Rancho La Rodura Hoy es de Rancho El Milano Un toro que sigue Cumbiendo y trabajando Muy bonito Vamos a ver Cómo se dan las cosas De hoy Esperemos que hoy Brille Y brille El espectáculo De Jari Corrachero Señoras y señores Aquí viene la jugada Vamos a echarle Vamos a echarle Un solucito Venga Flor de Pilla Muchachos Y la traemos allá En el escenario Hay que echarla Bonito Y con esto Saludo a toda Mi gente de Oaxaca Venga Toro Venga La Bota Ven Nubia Azul Venga Aparecido Aparecido De Aparecido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De qué color Dos pinta de tarde Con este toro Llamado El Nubia Azul Rampo El Pelagro Roberto Cáceres Está en posición De ataque Está en posición De batalla Un de suerte De la Navarra Otro suerte De la puerta De la Navarra Vamos a ver Señoras y señores Un nombre De poder a poder Entre el originate Que nadie se meta Que nadie se meta Apriéntela Que no es casada Mijo Mijo Apriéntela Que todo el día Sigue sola Ay, ay, ay El licenciador Tiene la visita Cuando Las va casando Las va trabajando Y señor Las seguidas Por el lado De la mano Mijo 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 Señoras y señores Señoras y señores Ay, lo dejó Fuera de batalla Por otro Por otro Lo que yo quiero Es llorar Y así tiene La impresión Es llorar Se llama Rey de espadas Rey de espadas Pegasito Y un dios Con el invito San Contepe Oaxaca Sí señor Ándele Hay 500 dólares En el aire Pegasito Y así suena La impresionante Banda Cielo de mi chorra Con todos Muchachos Felices Óy Líder Ay, lo dejó Lile Ay, lo dejó Lile 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 ¡Gracito! ¡Bajito, bendito, bestia! ¡Gracito! ¡Bajito, bendito! ¡Se llama a los reyes espadas! ¡Lecho, Pilato! ¡Ai, te va a probar tu pasiones! ¡Venga! 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 ¡Gracito! ¡Revanta, Alberto! ¡Revanta, se ha roto! ¡Va! ¡Sentira! ¡Va, subiendo! ¡Quíteselo! ¡Quíteselo, que se lo traga! ¡Quíteselo, que se lo traga! ¡Va, subiendo! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Gracias, copas de La Habana! ¡La impresionante cielo de Michoacán! ¡Muchachos! ¡Vamos echando un apuesto bonito a La Habana! ¡Venga, La Habana! ¡Cielo de Michoacán, sí, señor! Bueno, pero a veces no andas en tu día, en tu tarde, y bueno, hoy ha sido una porracera, solamente queda un jinete que puede salvar la honra de los jinetes. Ellos ya están picados, dicen que no se queda así, pero eso ya sería en otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchachos! ¡Ay, 500! ¡Ay, 500! ¡Vamos! Vamos a ver si choche. Vamos a ver si choche. Vamos a ver si choche. Aquí está, señoras y señores. Este rancho de narco se llama Nicacete, choche de Tallarín. Es choche de Tallarín. Y aquí está, choche. Vamos a ver si edicen de narrative barco. Vamos a ver si edicen de narrative barco. Aquí está, yo voy a vender. Aquí está, yo voy a vender atrás. Aquí está, choche, choche. Chocé, choche de Tallarín. Chocé, choche de Tallarín. Chocé de Tallarín. Aquí está, choche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Me siento bien agradecido porque con ustedes nos sentimos como en casa. Nací en de Yarín pero mi mamá es el mejor estado. ¡Saludos y gracias! a ver la familia sosa los clientes que dijeron que le iban a dar 200 baros gracias los clientes si existe Ahí están los 200 vanos, aguántenme Rocho J.D. Aquí está, choche, gente Aguántenme muchachos, ya tienes el barrio Rocho J.D. Otros 100 dólares A ver, la familia La familia Mendoza de Veracruz A ver, ven que te copa Ven que te copa 50 dólares 50 dólares La familia Mendoza de Veracruz Ahí está los otros, ahí está mi hijo La familia Mendoza de Veracruz Y también por acá mi copa Ofelio Menses del Estado de México Fíjese Ofelio Menses ¿Dónde está mi hijo? Ofelio Menses dijo Que también daba otros 50 A ver mi copa Ofelio Menses, ahí sacó ya Los burlacos Dijo que iba a dar 50 vanos Ahí está, ahí está en total Un premio de 500 vanos Que se lleva a Choche de Dayarí Sí señor Gracias Venga el copa Choche Enderezamos el barco Un poquito por parte de los clientes Pero como quiera dicen Que eso no se queda así Compas De Rancho El Milagro A ver ¿Qué te vas a abrir? Guapa Checo Venga para acá Al centro del ruedo Véngase Véngase mi amigo Véngase mi amigo Porque hay una sorpresa Hay una sorpresa Pero queremos que haya un representante De la comunidad De Santiago Asajo Véngase mi copa Guapa Checo Véngase 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 muchachos A ver Los más integrantes De la comisión Son 13 O a lo mejor más O los que puedan venir Pero vengan a acompañarme Mi copa Guapa Checo Véngase muchachos De la comisión Véngase Véngase muchachos Porque es un compromiso serio Y es un compromiso De amigos Es un compromiso De hombres Y Se compromete Para el próximo año Véngase mi copa Ramón Véngase mi copa Ramón Véngase mi copa Ramón Marqués cumplió También este año Ya Árale Ya les anuncio De lo que están hablando Y si tienen la diana Allá los muchachos Desde el escenario Echen la diana Ahí está Ahí está Con más Sí Ahí está Árceles Ahí quedó Ahí quedó Árale Si ya dicen Que el copa Alí volviendo también